El Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel volvía un año más a inaugurar oficialmente las fiestas del ángel. El acto tenía lugar en la iglesia de San Pedro, donde se entregaban los galardones a los ganadores del concurso. El premio al mejor soneto fue para El amor de los amantes, de Francisco Jiménez. Nunca tuvo el amor tanta escritura, ni mayor infortunio tras un beso. Dolor del corazón, roto hasta el hueso del alma, más allá de la amargura. Más allá de esta doble sepultura, vive el amor, eternamente preso, bajo un rumor de mármol, pero ileso, a manera de mágica escultura. El mejor libro de poemas era obra de Mario Ropero, que al inicio de su intervención reconocía que Cosmorama había sido fruto de la inspiración que le brinda la cercanía de Isabel y Diego, como trabajador de la Fundación Amantes. Tiramos unas coronas al Moldava, buscando la oportunidad que no tuvimos, la prórroga después de la sentencia, paleta impresionista. Creímos que el puente de piedra era el de Carlos, que un poema de Miguel Labordeta, un cuento de Kafka. Praga tiene esas cosas extrañas. Y el autor del mejor poema de amor fue Antonio Gutiérrez, a quien se le concedió la flor natural. Si vuelves, no me hables. No estrenes la palabra que no usaste. Mírame, como se mira al mar, y ensaya la sonrisa de otras veces. Recuerda que en otra vida fui distancia, secreto inconfesable. Aliento perseguido por tu mano. Deja que nada pase. Reserva para ti la última lágrima. Espera a que el silencio sea luz o a que la flor sea estrella. Tras la entrega de premios, se procedió a la lectura del pregón de las fiestas. Un cercano Jesús Puerto prescindía del protocolo y, tomando un micro de mano, iniciaba su intervención asegurando que no se merecía tal reconocimiento. Como buen defensor de la cultura, también aprovechó el momento para hacer un repaso del panorama actual. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la generación paulina. La generación paulina se le puso porque la mayoría de la gente estudiaba en el Colegio San Pablo. Pero yo la hago extensiva a todo el instituto. Fue un lujo tener a José Antonio Labordeta, el jefe de estudios. A Sanchís Sinistierra, nada menos que Premio Nacional de Teatro, profesor de literatura. A Carmen Cuya, que con 11 años leíamos a Shakespeare, a Oscar Wilde. Y claro, yo miro ahora el panorama cultural y escolar y es que me hago cruces. No sé, algo falla. El pregonero también manifestó su devoción por la escuela pública y se definió como un caminante, que no sería nada sin todas aquellas personas con las que se ha ido encontrando a lo largo de su vida. Nombres como Ramón Calvé o Fermín Pérez, que influyeron en él de una forma determinante, sin olvidar a todas las personalidades para las que ha trabajado. Si no meto a toda esta gente en mi cuartilla, no paso de un cuarto de cuartilla. Sería así, un maestro, tendría la vida resuelta, pero creo que no sería ni la mitad de feliz de lo que soy, estando aquí junto... Bueno, me emociono. Pero si por algo es conocido Jesús Puerto, además de por su generosidad, es por su faceta crítica. En este punto lamento que Teruel se haya convertido en una ciudad gris y el aspecto que presenta algunos lugares como la Glorieta o las plazas de las monjas y Domingo Gascon. No me importa que no haya dinero ahora en Teruel para invertir. No me importa, porque nos tenemos que curar el empacho de nuevos ricos que hemos tenido. Y cuando haya dinero, que algún día habrá, tiene que venir acompañado de la sensatez y del buen gusto. Y que por cada euro que haya para la obra civil, haya un euro destinado al diseño y al color. Y otro para rodearlo de algo verde que falta hace en Teruel. Entonces, eso es lo que os pido, que contéis más con la gente de Teruel y no nos hagáis una ciudad a espaldas de los turolenses. El momento más destacado del acto llegó cuando el alcalde de la ciudad le entregó la medalla de los amantes. Manuel Blasco destacó la unanimidad de toda la corporación municipal a la hora de elegir al mantenedor. Y defendió el programa de fiestas con el que se ha querido llegar a todos los turolenses en tiempos de crisis. Hemos hecho un programa de fiestas lo más ajustado posible. Espero que sea del agrado de todos. Espero que sea del agrado de todos. Como ha dicho el pregonero, la fiesta de la vaquilla se puede llevar muy bien con dinero y sin dinero. Las peñas están abiertas a todo el mundo. Y lo que sí que puedo decir, y con esto termino, es que el ayuntamiento ha puesto la corporación en pleno. Los 21, con todos los funcionarios, hemos puesto el empeño para hacer las mejores fiestas posibles en estos tiempos de recortes. El cantante turolense David Sancho fue el encargado de poner el broche de oro al certamen poético, con una canción dedicada al mantenedor. Hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años y... Pasé por todo sin pensar, me amé sin casi amar, mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo tú. Te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, me pienso en ti, cerca de mí.